Y después de que se informó, cambiando de tema, que el cantante Gerardo Ortiz había pagado una cantidad millonaria por un vehículo, se le preguntó, ¿acaso no le da miedo exponer sus lujos en redes sociales? Ahora sí, la salida de dos producciones, muy contento, viene música de banda, música con guitarras, romántica, ranchera, de todo, así que, pues, esperen. Reveló si fue verdad o no que adquirió un nuevo vehículo de lujo, el cual asciende a más de tres millones de pesos. Ya saben que me gustan mucho los carros, casi todo el tiempo, estamos siempre mirando carros, me gusta mucho la velocidad, eso es algo que nos une a mí y a mis hermanos, tanto como la música como la velocidad de los carros, es lo que siempre nos tiene unidos. Confesó, si no le da temor de exponer en redes sociales sus lujosas adquisiciones. Pues mira, yo ya tiene mucho que no estoy en Sinaloa, cuando he estado por allá, la verdad que siempre he estado muy tranquilo, la paso súper bien, allá está mi familia, mis primos, mis tíos, pero no, yo ahora estoy radicando en Los Ángeles, así que, pues, allá tienen su casa, estoy muy tranquilo. Todos bien, todos bien, mis carnales están por allá y están todos bien, la verdad. Finalmente, el cantante confesó cómo le ha cambiado la vida en su faceta como padre, de Santiel Ortiz, de cuatro años de edad. Sí, la verdad que sí, me ha cambiado la vida y estoy contentísimo de tener a mi hijo y que esté bien, de salud y contento. Le he preguntado varias veces y dice que quiere ser actor, así que... ¿Te gustaría ser un actor o cantante? Sí, no, vamos a apoyar lo que él quiere hacer, nosotros estamos para apoyarlo. Pues, pero hay que tener cuidado en las redes sociales que expones, a quién expones, que dices, qué cuentas y demás, ¿no? Porque también hay ampones que están ahí. Pero cuando le expones es porque me imagino que también tienes gente que cuide sus bienes, ¿no? Gerardo tiene gente, tiene seguridad, pero cada quien, por ejemplo, hay empresarios que sacan sus aviones, sacan sus barcos, helicópteros y demás y otras operaciones, como yo. No, no, no.